hola amigos bienvenidos al canal para los que no me conocen yo soy carolina y mi canal se trata de dar tips de limpieza si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas que me dejes un comentario desde donde me miras y que me ayudes a compartir mis vídeos déjame un corazoncito mira pues vamos a empezar y te voy a contar de esta casa aquí traigo mi producto que es un limpiador multicleaner concentrado para ayudarme en la limpieza de esta casa verdad bueno pues vamos a darle el recorrido a esta propiedad que vamos a limpiar el día de hoy es un apartamento en el segundo piso como pueden ver está bastante amplio aquí nos empezamos a preparar y a platicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy la importancia de saberlo para así no cometer errores y apresurarnos con nuestro trabajo ya que nosotros somos un negocio de limpieza que estamos localizados en stockton california y miren tenemos que decirle a las muchachas a las señoras que trabajan con nosotros qué es lo que vamos a hacer el día de hoy para que así podamos acelerar nuestro trabajo aquí checando estas persianas porque nos habían dicho que estaban flojitas vamos a asegurarnos de que no se caen y que todas están bien antes de empezar nuestro trabajo también se van a hacer ventanas y persianas en este lugar ahora vamos a revisar en qué condición están miren quiero que me acompañen a verlo déjenme los comentarios si están aquí conmigo sí caro estoy aquí donde estás en el 5 en el sarro pegado miren nada más si lo alcanzan a ver es demasiado sarro y también aquí cuando tú lo tocas la superficie se nota se siente eso es cuando tú ya lo aprendes a mirar pasas tu mano y se siente lo rasposito eso quiere decir que tenemos sarro pegado ahí ahora miren el toilet o el inodoro la taza de baño como tú le llames déjame en los comentarios cómo le llamas tú y miren aquí esto es el sarro pegado o el jabón pegado es sarro pegado también tiene poquito jabón pero más que todo es sarro ya que estas propiedades me imagino que no tienen filtro verdad cómo le llamas tú el sarro la cal a cómo le llamas a este mineral que se queda pegado en las superficies vamos a tratar de remover todo para asegurarnos que nuestro cliente quede contento con nuestro servicio verdad no somos perfectos pero tratamos de hacer lo mejor que se puede para así seguir teniendo clientes miren aquí están estos cajones se tienen que limpiar bien que quitarles toda la tierrita estos cajoncitos son un poquito difíciles de limpiar porque luego luego se queda la marca de grasita o marca de que le pones tus dedos y miren este baño aquí tiene sarro pegado en las paredes en la tina y aquí me está enseñando y me dice mira dice mira caro aquí tiene mucho sarro vamos a quitárselo y pues con nuestro producto caros en removedor de sarro lo vamos a hacer miren cómo está feito y eso que esta propiedad no está tan viejita tiene poco tiempo que la hicieron son apartamentos miren estas llaves las vamos a dejar lo mejor que se pueda acompañarme hasta el final para que ustedes vean cómo vamos a dejar esto porque aquí todos trabajamos en equipo cada uno de nosotros tiene que realizar algo para que este negocio camine verdad porque si no hay cotizaciones pues no hay casas si no hay no hay trabajo si no hay empleados pues tampoco avanzamos así que aquí todos somos un equipo y miren aquí este van a empezar a aplicarle todo lo que es el removedor de sarro antes de empezar con nuestro trabajo verdad porque eso es algo que tenemos que hacer también en el zinc vamos a aplicarlo pero déjenme les muestro aquí el sarro pegado que tiene este acero inoxidable verdad miren yo me encuentro en stockton california y aquí es donde nosotros realizamos nuestros trabajos nuestros productos como este que se llama caros removedor de sarro lo enviamos a todo eeuu y puerto rico se lo tenemos que aplicar aquí nada más le voy limpiando donde me va escurriendo fuera del acero inoxidable verdad no queremos manchar nada este producto no se utiliza ni en mármol ni en granito ok miren aquí quiero mostrarles un poquito de cómo está el zinc porque de verdad tiene bastantes marcas de sarro todo esto se acumula casi siempre porque el agua no cae entonces todos todo eso se como que se concentra ahí verdad nosotros vamos a aplicar el producto pero vamos a asegurarnos de aplicarlo lo mejor que se pueda todas las orillitas para que así entre en todos los lugares porque si nosotros solamente le damos unas esprayadas por aquí por allá pues no va a hacer el efecto que nosotros necesitamos tenemos que aplicarlo muy muy bien verdad todos estos productos los pueden encontrar en mi página mxartesanías.com ahora sí vamos a ponernos los guantes pero yo ando buscando los míos estos guantes que son para la cocina y que me ayudan muchísimo para lo que es el oven y las parrillas agarrarlas y que no estarme cambiando de guantes a cada rato porque ya saben que cuando nosotros hacemos las estufas a veces cambiamos y cambiamos de guantes déjame en los comentarios cuántos guantes utilizas tú para la limpieza solamente del horno o la estufa hay muchas personas que te pueden decir oye por qué me vas a cobrar tan caro por limpiarme la estufa en primera voy a hacer algo que tú no quieres hacer voy a ahorrarte todo ese tiempo que tú estás desperdiciando para la limpieza de tu casa entonces por eso es de que yo pues voy a cobrar por mi trabajo ya sea que no lo sabes hacer o que no lo quieres hacer por eso estamos los negocios de limpieza para solucionar tus problemas así que miren aquí le aplicamos nuestro producto caros oven en stop cleaner y miren solamente me ayudo igual para no salpicar nada a las orillas asegurándome de hacer mi trabajo lo más profesional que se pueda verdad ahora una vez aplicado lo voy a dejar ahí que repose por lo menos 45 minutos así que o mientras me hago los gabinetes así que ahora vamos a hacer lo que es el horno y aplicarle igualmente nuestro producto lo mejor que se pueda para que le llegue a todos los lugares ahora este producto igual 45 minutos va a hacer su efecto aquí tiene muchas marquitas así que se lo pongo y mientras en los otros baños siguen remojando la importancia de remojar hasta el toilet con el removedor de sarro miren todas esas llaves como están llenas de sarro pues se lo vamos a arrancar pero tenemos que dejar trabajando nuestro producto y aplicarlo en todas las zonas cuando tú tienes jabón pegado o sarro o óxido este producto es la solución para eso acuérdense que lo pueden encontrar en nuestra página mx artesanías puntocom pues vamos a limpiar aquí lo que es el microwave el microondas vamos a utilizar solamente agua y jabón para ayudarnos a remover toda esa basurita que tiene porque la verdad no está tan feo verdad entonces vamos a poner todo para atrás bien limpiecito listo lo secamos el vidrio aquí tiene poquita grasa así que me voy a ayudar con mi trapito y el desengrasante caros desgrasa y limpiar la parte de afuera verdad ahora vamos a empezar con nuestros gabinetes con nuestro limpiador multiclinar porque estos gabinetes no necesitan un desengrasante ya que están en muy buena condición solamente necesitan un poquito de amor así que déjame en los comentarios caro ya estoy aquí contigo limpiando los gabinetes y miren ya voy a empezar pero resulta que estoy muy chaparra tengo que ir a conseguir otra escalera pero la importancia de esta escalera es algo que tenemos que ver esta escalerita tiene una parte de arriba donde tú te sostienes para no llegar al último escalón hasta arriba eso es algo que tenemos que tener en cuenta el último escalón no es para que te pares es para que pongas algo que estás utilizando ya que es muy peligroso subirte al último escalón cuando tú tienes un negocio de limpieza de casas que ya tienes ayudantes o empleados tienes que enseñarles la importancia de no subirse en el último escalón tú como una profesional de la limpieza no puedes poner la muestra de que te subes hasta el último escalón porque ellas van a hacer lo mismo o ellos van a hacer lo mismo entonces aparte de que eso no está permitido porque pueden tener muchísimos accidentes en eeuu es uno de los más más accidentes que se tienen por las escaleras y por eso mismo es de que nosotros debemos de educarnos para evitar accidentes en nuestro lugar de trabajo verdad mientras tanto ahora vamos a limpiar nuestra estufa que ya la dejamos reposando su buen ratito en lo que nos aventamos los gabinetes ahora estas manchitas que llegan a quedar simplemente ya están como aguaditas ahora las vamos a quitar con nuestra fibra de acero inoxidable déjame en los comentarios cómo lo haces tú te aseguro que con mi producto te vas a ahorrar muchísimo tiempo de estar tallando déjame te cuento que cuando nosotros usábamos otros productos la verdad nos tardábamos muchísimo tiempo y ahora pues simplemente lo dejamos reposando ahí en lo que hacemos eso igual que hacíamos con el otro producto pero ahora no tenemos que estar tallando tanto simplemente removemos estas marquitas que quedan y mira con el trapo yo te muestro cómo todo esto sale verdad un trapito de microfibra porque a mí me encantan estos trapitos de microfibra en la descripción del vídeo les voy a dejar donde ustedes pueden comprar sus trapitos de microfibra de diferentes colores para su negocio o para su casa siempre vean la descripción de mis vídeos porque ahí van a encontrar la información que yo comparto en cada uno de ellos miren qué hermoso está quedando déjame en los comentarios caro me está gustando o voy donde está la estufa que está quedando preciosa y sabré quién llegó hasta aquí y para saludarte en mi siguiente vídeo mira ahí está miren cómo va quedando ya no más ahí mirando qué cosa le hace falta que no ahora vamos a ponerle aquí un poquito de mi producto este para ayudarme a darle un poquito de la limpieza última miren qué bonito va quedando para que no me quede seco y que no me quede feito yo le pongo el producto y miren ahí está listo ahora si nos han llamado para dar una cotización y mientras le estamos explicando aquí a las señoras qué es lo que hace falta en la limpieza porque vamos a ir a dar otra cotización a una persona que le urge porque no vive aquí y nos está diciendo que la necesita mientras tanto le explico a ana qué es lo que va a hacer en el horno ya que en la parte de arriba ya la terminé ahora ella va a empezar a hacerlo del horno mientras mayra sigue hablando por teléfono con el cliente para asegurarse de que le dé la dirección y que estamos seguras que ya vamos en camino ya que no queremos perder el tiempo verdad que también ese cliente que no pierda su tiempo ya que él no vive aquí en stockton california él vive en otro lugar pero tiene sus casas de renta aquí entonces nos está dejando saber que es el último ahora que va a estar ahí y que podemos ir a recoger la llave para poder hacer el trabajo así que vamos a ir a darle la cotización pero también nos vamos a llevar a michelle para que ella aprenda cómo es de que nosotros damos las cotizaciones con los clientes verdad porque así le va a ayudar bastante mayra ya se la sabe porque ella solita va y da las cotizaciones con los clientes pero a michelle todavía le falta necesita más experiencia no importa si va a realizar este trabajo en el futuro o no pero una cosa que tú oyes hablando con los clientes eso te va a ayudar a ti a aprender mucho más cosas pues resulta que este cliente ya venimos de regreso aceptó nuestra cotización tratamos de decirle que lo podíamos hacer el mismo día para que él no tuviera que regresar otra vez pero nos dijo que ya estaba cansado de todo el día estar aquí y que ya se quería ir a su casa pero si aceptó la cotización nos dio 100 dólares de depósito y firmamos contrato para terminarle su casa el día martes ella va a regresar para entregarle la casa y pagarnos nuestro dinerito y pues no se pierdan ese vídeo porque ahí les voy a mostrar lo que se hizo en esa casa no se pierdan mis en vivos porque también les explico mucho de lo que es el negocio de limpieza de casas les recuerdo para todas las personas que también limpian casas que nosotros tenemos a talleres informativos y también tenemos clases en línea donde ustedes van a aprender muchísimo lo que es este negocio y mientras tanto mientras tanto aquí haciendo nuestra limpieza y siguiendo con nuestras cosas verdad porque es un trabajo que tiene que ser en equipo misión anda haciendo las persianas y pues igual no están muy feitas solamente necesitan un poquito que le pasemos el trapo húmedo para asegurarnos de que queden preciosas y con nuestro multi cleaner de olor a limón lo andamos haciendo que todo quede muy perfectito y bonito mayra sigue terminando lo que es el refrigerador sacando cada pieza del refrigerador lavándola enjuagándola y secándola para asegurarse de que queda limpiecito y que no nos vayan a regresar el trabajo porque hoy qué chocoso es que nos regresen el trabajo porque tenemos que otra vez volver a sacar todo y volver a limpiar bueno pues miren aquí estas parrillas están viejitas verdad se miran muy mal tratadas este vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda pero aquí ya se aflojó muchísimo lo que es el todo lo que es la grasa pegada acumulada todo lo quemado y pues ahora vamos a enjuagarla y tallarle con una fibrita nos vamos a ayudar con una lana de acero lo podemos hacer con diferentes cosas pero nos vamos a ayudar con la lana de acero para ayudarnos a acelerar el proceso con la misma lana de acero vamos a limpiar todo lo que son los quemadores muchas de las veces se nos manchan porque tiramos la comida o cosas así no se manchan todas estas piezas pero con nuestra lana de acero lo vamos a hacer súper fácil miren no necesitamos nada de nada ponerle a veces le ponemos el químico y lo que hace es que lo quema y se pone blanquito o se pone feito pero eso tiene solución compra estas lanas de acero que las venden en muchas de las tiendas y ahí vas a poder tú a este limpiar todo esto y también las tapitas estas tapitas que quedan así todas manchaditas y feas las pones a remojar con el producto caros oven cleaner y después le pasas la lana de acero y vas a mirar qué hermosas ahora vamos a secarlas y vamos a colocarlas de vuelta en nuestra estufa verdad en cada una donde va para ayudarnos a que se mire muy bonito ahora las tapitas vamos a ponerlas y para que se mire precioso déjame en los comentarios hasta dónde vas tú si ya llegaste aquí conmigo ahora sí vamos a revisar cómo quedó todo pero miren este baño este baño es el que hizo ana se acuerdan cómo estaba desarrollo y si lo vean miren qué hermoso ha quedado todo esto aquí está el toilet el inodoro no sé ustedes díganme cómo le llaman a sabemos que estamos en diferentes países y que hablamos diferente verdad así que déjenme los comentarios cómo le dicen ustedes a todo lo que yo digo qué cosa se les hace chistoso pero miren aquí esta llave como está preciosa hermosa parece nuevo todo esto parece nuevo que recién lo acaban de instalar ya que el trabajo que hicieron fue excelente miren aquí vamos a ver el papel de baño está medio mochito vamos a hacerle una figurita para que se mire muy bonito y hermoso solamente vamos a necesitar dos hojitas de papel verdad esta me des me salió media mochita vamos a utilizar dos hojitas de papel así que las vamos a doblar es muy facilito la vamos a hacer como un tipo moñito miren súper fácil no tiene nada de ciencia solamente agarramos la hojita la doblamos ahora vamos a agarrar la otra y vamos a hacer lo mismo y luego las vamos a juntar a modo que quede así como si fuera una florecita verdad pueden usar diferentes más hojitas pero la verdad a mí me gusta usar tres o me gusta usar dos ahora vamos a mojar poquito el agua que salga de ahí le vamos a poner la hojita al papel aquí donde termina y luego lo apretamos unos segundos y listo la misma agüita que queda ahí nos hace que esto se pegue y que se quede ahí ahorita está húmedo pero en un ratito se seca igual a ya tenemos aquí nuestra decoración perfecta que era lo único que le faltaba a este baño porque ya quedó fabuloso déjenme los comentarios te gusta la florecita haces cositas para tus clientes déjame en los comentarios ahora lo único que falta es cerrar la tapa del inodoro y listo como ven ya quedó todo bien bonito bien limpiecito orillitas esquinitas todo 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 quedó precioso y con ayuda de nuestros productos caros cleaning products que los pueden ordenar en nuestra página mxartesanías.com miren qué hermoso trabajo hacen las muchachas ahí está ahora sí lugar terminado lugar cerrado aquí hay un papel que se les olvidó y miren aquí ya todo quedó limpiecito ventanas persianas la alfombra los béisbols manchitas en paredes todo todos los apagadores y aquí ya están terminando de hacer lo último pero vamos a regresarnos al baño de mari para ver qué tal quedó en la revisión ahora vemos todo se mira precioso y hermoso desde aquí brilla se nota la diferencia todo perfecto el vidrio el sarro todo removido este lugar brilla ahora sí parece que tiene vida muchas de las casas parece que están muy bonitas cuando tú llegas y las ves pero cuando ya las limpias están tremendamente hermosas como me encanta mi trabajo y ver en la calidad de servicio que se realiza porque pues es lo que el cliente paga si tú cobras bien tienes que hacer buen trabajo y si tú no sabes cobrar usa mi sistema key booking system que te va a ayudar a sacar las cotizaciones recuerda que toda la información que yo les comparto en mis vídeos la puedes ver en la descripción de mi vídeo mira nada más cómo dejó mari estas llaves las dejó preciosas las dejó bien limpias todo el piso igual ya saben acuérdense que en mis vídeos les enseño muchísimo de lo que es este negocio ok ahora sí lugar terminado lugar cerrado y continuamos con nuestra revisión miren aquí ya se están haciendo lo que son los últimos detalles así que vamos a empezar a levantar todo nuestro chacharero para irnos déjenme los comentarios qué tal les parece a ustedes este trabajo aquí está ya el refrigerador súper limpiecito como lo dejó mayra fabuloso precioso hermoso lo desconectó lo jaló y limpiamos absolutamente todo tratamos de hacer lo mejor que se puede para tener clientes buenos y que nunca se quejen de nuestro trabajo ni de nuestros precios a poco no ahí están ya estamos terminando en lo último si les gustó este vídeo ayúdame a compartir déjame un comentario un corazoncito y dime si tú también limpias casas o solamente tu casa me encantaría saber miren qué hermoso nos ha quedado el zinc ya después de que le quitamos todo ese sarro feo que tenía quedó como nuevo y por esa sencilla razón es de que nosotros seguimos teniendo clientes nosotros estamos en stockton california aquí nos puedes encontrar si necesitas de nuestros servicios déjenme los comentarios si les gustó no les gustó mi vídeo que me encantaría saber y me encantaría más saber de dónde son ustedes